En el año 1588 se dio una de las batallas más emblemáticas de la historia de la guerra naval, la confrontación entre la Armada Española y la Armada Británica. Cientos de barcos comisionados por el rey católico español Felipe II se enfrentaron a los barcos de la reina protestante Elizabeth I, cerca del Canal de la Mancha. Las fuerzas católicas españolas buscaban invadir a Inglaterra y restaurar en el trono a un rey católico. ¿Por qué? La razón es que tan solo cuatro años atrás, el rey Felipe había firmado un tratado secreto con la Liga Católica en la que se comprometía a luchar para defender al catolicismo y acabar con el protestantismo en Europa. Entonces, ¿cómo se llegó a una guerra tan directa? ¿Y por qué los reyes querían exterminar al protestantismo? La respuesta la podemos encontrar al analizar la Contrarreforma. La Contrarreforma fue un periodo de renacimiento espiritual, intelectual y moral dentro de la iglesia católica romana, que duró aproximadamente un siglo. Aunque es común que se considere que la Contrarreforma fue producto de la reforma protestante, las raíces de este movimiento se extienden hasta el siglo XV, cuando una sociedad cada vez más moderna, secular y politizada estaba afectando la tradición religiosa. Una reforma de la iglesia y del clero había sido reclamada por humanistas y por algunos clérigos, ya que a las iglesias parecían concurrir menos feligreses. Los comportamientos del clero eran criticados y los sacerdotes eran a menudo ignorantes. La forma en la que la iglesia contrarrestó este creciente movimiento fue a través de una serie de reformas eclesiásticas, y especialmente con el impulso de nuevas comunidades religiosas como los benedictinos, los cistercienses y los franciscanos. Por otro lado, se realizaron esfuerzos para elevar la predicación y la moralidad. No obstante, los problemas de la iglesia eran profundos y estaban afectando a sus estructuras más sensibles. Por ejemplo, en 1512 el V Concilio de Letrán promovió varias reformas entre los sacerdotes seculares, es decir, aquellos sacerdotes que pertenecían a una diócesis regular y no a una orden religiosa. Sin embargo, las reformas no se difundieron, más bien tuvieron un efecto pequeño. Lo que sí lograron fue una conversión muy importante, la de Alejandro Farnesio, un cardenal que se convertiría en Pablo III en 1534. Antes del V Concilio de Letrán, el cardenal tenía una amante de larga data con la que había llegado a tener cuatro hijos. No sabemos exactamente cómo, pero el concilio afectó la conciencia de Farnesio y lo motivó a reformar su vida. Unos años después de que el cardenal Farnesio reorientara su moralidad, Martín Lutero propuso reformar la iglesia romanista desde dentro, pero terminaría por desencadenar la reforma protestante. No sabemos con claridad qué tan influenciado había sido Lutero por las ideas previas de reforma antes de publicar sus 95 tesis. Lo que sí está claro es que sus ideas incendiaron al mundo católico y casi 25 años después de que las autoridades condenaran a Lutero en la dieta de Borms, el papa Pablo III intentó apaciguar el fuego protestante que se extendía por toda Europa convocando a un concilio general de la iglesia en la ciudad de Trento. El concilio de Trento trató con problemas estructurales dentro de la iglesia, muchos de los cuales habían sido nombrados y denunciados por Lutero y por otros reformadores. Esos problemas eran especialmente de tipo moral. Por ejemplo, una serie de papas, particularmente de la familia de los medicis, vivían vidas escandalosamente inmorales. Este mal ejemplo empezó a ser seguido por muchos obispos y sacerdotes. Entonces el concilio de Trento ordenó que se le pusiera fin a estos excesos, estableciendo nuevas reglas y métodos para garantizar una buena formación intelectual y espiritual del sacerdocio. Otro logro importante del concilio fue frenar la práctica del nombramiento de políticos y gobernantes seculares en cargos eclesiásticos. También frenó la venta de indulgencias, las mismas que Lutero había usado, para denunciar la enseñanza romanista acerca de la existencia y necesidad del purgatorio. También se ordenó la redacción y publicación de un nuevo catecismo que unificó la enseñanza de la doctrina de la iglesia. Además se reformó la misa que hoy es conocida como la misa del Papa Pío V y que es considerada como la joya de la corona de la contrarreforma. No obstante, algunas conclusiones importantes del concilio de Trento nos dan fe de la distancia que el romanismo creó entre ellos y los protestantes. La fe tiene dos orígenes, la Biblia y la tradición. La salvación del hombre depende de Dios, pero también de la participación del creyente. Los siete sacramentos siguen existiendo. La presencia de Cristo en el pan y el vino de la comunión es real y sustancial. Se determina el canon de las escrituras, es decir, la lista de los libros de la Biblia, incluyendo los apócrifos, considerados como dados por Dios. Esta versión oficial es conocida hoy como la Vulgata Latina. Se mantienen las indulgencias, pero no se comercializan. Se establecen las reglas de la disciplina eclesiástica. Se mantiene la Inquisición. Se afirma el purgatorio y se siguen exigiendo oraciones por los difuntos. Se afirma la legitimidad del culto a los santos. Mientras el concilio afirmaba y reformaba a la Iglesia desde dentro, las órdenes religiosas existentes se dinamizaban, a la par que surgían nuevas con un renovado interés en el rigor espiritual e intelectual. Quizá la más famosa de estas nuevas órdenes fue la Compañía de Jesús o Jesuitas, fundada por el sacerdote español Ignacio de Loyola y que sería aprobada por el Papa Pablo III en el año 1540, tan solo 5 años antes de la apertura del concilio de Trento. Además de realizar los votos tradicionales de pobreza, castidad y obediencia, los jesuitas se comprometieron a sujetarse a la autoridad de la Iglesia y del Papa. Rápidamente los jesuitas se convertirían en una de las fuerzas intelectuales católicas más importantes, fundando seminarios, escuelas y universidades, cuyo propósito principal era la conversión o reconversión al catolicismo. Los jesuitas también impulsaron gran parte del emprendimiento misionero católico. Esos esfuerzos fueron especialmente importantes en Asia, bajo la dirección de Francisco Javier. Y es que los jesuitas fueron claves en este movimiento, ya que ayudaron a llevar a cabo dos grandes objetivos de la contrarreforma, la educación católica y el proselitismo. Los jesuitas establecieron numerosas escuelas y universidades en toda Europa, ayudando a mantener la relevancia de la Iglesia romana en sociedades cada vez más seculares y o protestantes. Con la colonización del Nuevo Mundo, los jesuitas establecieron misiones en América para ganar conversos entre los pueblos indígenas. De esta forma, esta orden religiosa estuvo entre las primeras organizaciones misioneras en Asia Oriental de los tiempos modernos, contribuyendo a la difusión del catolicismo en todo el mundo, lo que ayudó a la postre a mantener al catolicismo como la tradición cristiana dominante. Como un esfuerzo de consolidación, la contrarreforma también alentó e impulsó la Inquisición como un método para afirmar y hacer cumplir la doctrina romanista, a la par que buscaba exterminar lo que ellos llamaban la herejía protestante en los territorios católicos. La contrarreforma también tuvo efectos políticos, ya que promovió indirectamente el auge del protestantismo, lo que llevó de forma colateral a la creación de los estados nacionales separados del Papa. Un ejemplo de cómo interactuaron estas fuerzas políticas y religiosas se dio en 1588 con la derrota de la Armada Española a manos de la protestante Elizabeth I que defendía a Inglaterra del esfuerzo del rey católico español Felipe II que buscaba restaurar el catolicismo en Inglaterra. Es probable que sin la contrarreforma el catolicismo hubiera llegado a afectar su misma existencia. Las reformas eran más que necesarias. No obstante, el protestantismo las aceleró y promovió su desarrollo y aplicación de forma prioritaria. La contrarreforma también fue útil para eliminar muchos de los abusos y problemas que habían inspirado inicialmente la reforma protestante, como la venta de indulgencias para la remisión de los pecados, pero por otro lado consolidó la doctrina a la que muchos protestantes se oponían, como la autoridad del Papa y la veneración de los santos. ¿La reforma protestante hubiera podido ser una reforma católica? Muchos son los elementos que hay que considerar para articular una respuesta sólida al respecto. Lo que sí podemos concluir con certeza es que la iglesia romanista del siglo XVI no estaba dispuesta a hacer cambios profundos. Le bastó con cambios cosméticos que no hicieron más que profundizar cada vez más la brecha entre protestantes y católicos. Finalmente, la pregunta que nos queda es ¿tuvo éxito la contrarreforma? La respuesta es sí y no. Sí, porque la contrarreforma hizo mucho por reformar gran parte de los problemas y extravagancias a los que Martín Lutero se opuso originalmente en sus 95 tesis. Se aclararon o refinaron varios aspectos de la doctrina y las estructuras eclesiásticas. Las nuevas órdenes religiosas, la espiritualidad y la piedad católica revivió en muchos lugares. Además, el catolicismo logró un alcance global a través de los numerosos esfuerzos misioneros que se iniciaron durante la contrarreforma. Y no, porque como demuestran los más de 800 millones de protestantes que hay en todo el mundo, la contrarreforma no detuvo la expansión del protestantismo en Europa y fuera de ella. ¿Y tú, qué piensas? ¿Conocías este movimiento al interior del catolicismo? ¿Qué crees que hubiera sucedido si el romanismo no hubiera impulsado su contrarreforma? ¿En qué otros sentidos consideras que la contrarreforma fracasó?